Con la presencia de varias celebridades mexicanas se realizó la apertura de la noche de terror de Halloween en un famoso parque de diversiones en Hollywood y ahí cada una de ellas se divirtió como niños. La novia de México, Angélica María, quien llegó acompañada de Angélica Vale, nos habla de que ya se encuentra recuperada de la caída que tuvo hace unos días en un escenario. No, pues me siento feliz porque yo cuando me caí de verdad pensé que me había roto todo. Fue un dolor tan fuerte, después de haber tenido a mi niña, nunca había tenido un dolor tan fuerte en mi vida y nunca me había caído después de 50 y tantos años de estar cantando o 60, estar en un escenario más, porque empecé a los 10 años, pues sí. Me gusta Poltergeist porque crecí con esa película, me gustan las de Mike Myers, crecí con esas películas también, pero aplico una técnica muy buena que es, pongo a mi esposa delante de mí como escudo, es muy importante y yo bajo la cabeza y cierro los ojos y cuando siento el peligro, la aviento, o sea, la aviento el peligro y ya yo me salgo y me escapo y ya me salgo, es una buena técnica. Jesse y Joy y los hijos de Pepe Aguilar también acudieron al evento y nos revelaron sus planes. Estamos preparando música nueva, pero por ahora haremos esta serie de presentaciones limitadas en acústico, va a estar súper divertido y creo que a través de la música haremos algo también especial que es muy importante, que nos unamos todos los latinos. Acabo de sacar un disco que se llama Primero Soy Mexicana, ese disco pues me ha estado yendo muy, muy bien, gracias a Dios, estuvimos en las listas Billboard, fuimos el disco número 3 más vendido en México, o sea, la verdad nos ha ido muy, muy bien. Saqué un video que se llama La Llorona y ese ya tiene más de 20 millones de views en como 5 meses, así que pues estoy muy, muy, muy feliz por eso. Desde Los Ángeles, California, para Televisa y Espectáculos, Juan Manuel Navarro.